Ya todos los niños están muy contentos, pues hoy estudiamos una para allá Niños chiquititos y también grandotes, todos aprendemos de nuestra Tora Con el amor a Gaby y sus invitados, Joseph y Lana la Doctora, Llévete a Bonnie el Rey y a Shish Nos divertiremos y aprenderemos, todos estudiamos en este Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom amiguitos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, sí Ay que siempre Joseph tan contento y tan gozoso Sí, todo rabal eterno mora Gaby, ¿cómo está usted? Muy bien, todo rabal eterno, ¿y tú? Bien, bastante bien Ah, como dice el Rey Yashir Ahora todos decimos bastante bien Ah, qué bueno, sí Te has encontrado a Hienke y te responden así Sí Sí, me dicen bastante bien Ah, muy bien, entonces vamos a escuchar a nuestros amiguitos, ¿verdad? A ver A ver, ¿cómo están amiguitos? Bastante bien Ajá, muy bien Qué tremendo Sí Qué tremendo mora Gaby, todos estamos Bastante bien Muy bien Sí Sí, amen, toda rabal eterno Amen Sí Muy bien, pues qué bueno que nos acompañas, Joseph Con mucho gusto mora Gaby Sí, qué bueno que también nos acompañan nuestros amiguitos Con mucho gusto mora Gaby Sí, ahí escucho a tus perritos Sí, me venían correteando Ay, mira, por eso como que vienes agitado también, ¿no? Es que como mis piernas son flaquitas y parecen hueso Ay, no, Joseph Como que se empezaron a lamer los bigotes y de repente empezaron a venir como 10 y 20 perros Y corré, 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 y ya, llegué aquí A ti te persiguen los perros y al rey ashir los gatos Así es Sí Creo que si me asomo por la ventana se alcanzan a ver Sí, ahí sí Ahí están No, mejor aquí quédate con nosotros Sí, o no tienes sopa de ajo No creo que les guste Aparte la Por eso Ah, por eso, sí es cierto Sí Me pongo un poco de sopa de ajo en las piernas Y a la primer mordida se van corriendo Pues ahorita entonces si no le pedimos al Che Betabón Bueno Sí Buena idea Porque al ratito va a aparecer el Che Betabón Va a venir con nosotros Ah, bueno Sí, porque le dejé tarea ¿Usted cree? ¿Que venga? Sí, yo por eso me quedé pensando Eso de que va a venir Bueno A lo mejor se fue con su mamá Exactamente Muy bien, yo sé Pues entonces Bueno, mientras te parece que estudiemos otra para allá Me parece Muy bien Ya estamos terminando el libro de Shemot Ah, no, entonces no me parece Vamos a empezar otra vez desde el principio No Es que vamos a continuar Sí, vamos a continuar a ver todavía las otras para el shot Entonces sí me parece Sí Bueno, muy bien Entonces vamos a hacer te fila Muy bien Sí Muy bien Antes vamos a invitar a todos nuestros amiguitos A que se suscriban a nuestros canales de YouTube Shalom132 y Gozo y paz niños Niños Muy bien También entren a la página gozo y paz punto MX En la sección niños Ahí van a encontrar los cinco libros de la Torá De la Torá Muy bien El libro que estamos estudiando es Shemot Shemot Muy bien Y la para allá de hoy se llama Muy bien Sí Excelente Ah, pues la para allá de hoy se llama Tetzaveh Así es Tetzaveh Tetzaveh ¿Qué significa? Mandarás Mandarás Muy bien Muy bien Excelente Pues ahora sí vamos a hacer te fila amiguitos Sí Vamos a alzar nuestras manitas Amén Amén Toda rabá Abba Kaddosh Por este Shabbat que tú nos regalas Padre Eterno Toda rabá Por todas las bendiciones que tú nos das Te pedimos que en esta hora de la mañana Todo lo que oigamos Lo hagamos por obra Que seamos unos buenos Vení Israel Desde la cabecita hasta los pies De fiel ejemplo A todas las almas que han de venir Tanto de la casa de Judá Como de la casa de Israel Que están expresidos a nivel mundial Tráelos pronto a tu redil Y que reconozcan que tú eres Yahshua El Mesías de Israel Y del mundo entero Te pedimos por el roe Por su familia Guarda a los Padre bendito Por todos los roeins A que niña encargados de obra Guarda tu queila local Padre eterno Te agradecemos por todo Abba Kaddosh Beshen Gadol Yashua Hamashiah Omen 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 Amén 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 Y ahora sí Vamos a mandar un besito A Yahweh A Yahshua Muy bien Excelente Joseph Bueno ¿Me ayudas a poner las diapositivas? Con mucho gusto ¿Sí? Sí ¿Sí? Toda raba ¡Nitsa! ¡Nitsa! No, tú Mejor tú No, si a mí también me gusta Pero pues con eso de que Nitsa ya sabe Pues queremos que siga practicando Ah, entonces ahora ya Ella va a ser ya la del ministerio Pues podría ser Sí, ¿verdad? Sí Podemos invitarla Y le ponemos su sombrerito de ministerio ¿Su sombrerito? Pues sí, ha sido un botón O una cinta que diga Ministerio de diapositivas De diapositivas, sí es cierto Bueno, está bien me parece Muy bien Bueno, entonces ahorita le vamos a decir a Nitsa Pero a ver si viene No creo, mejor vas tú Sí Y ya después le avisamos Está bien Sí Muy bien Muy bien Ahora sí no te fuiste corriendo Qué bueno, yo sé Es que estoy muy obediente Bueno, muy bien Entonces nos va a ayudar a poner las diapositivas El Lach Yosef Sí Sí, muy bien Muy bien, amiguitos Entonces la parasha de esta semana se llama Tetzabe Que significa Mandaras Yahweh dijo a Moshe que mandara a los Bnei Israel Que trajeran aceite puro de olivas machacadas Para el alumbrado Para arder las lámparas Las pondría Aarón y sus hijos Para que ardan delante de Yahweh Desde la tarde hasta la mañana Como estatuto perpetuo Cuando se exprimían las olivas La primer gotita que salía Era para el alumbrado Yahweh le dijo a Moshe Que Aarón y sus hijos serían los Juanín Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadad, Abiu, Eleazar e Itamar Se harían vestiduras sagradas para Aarón Para honra y hermosura Le dijo Yahweh a Moshe que hablara a los sabios de corazón A quienes llenó de espíritu de sabiduría Para que hicieran las vestiduras de Aarón Tomarían oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido Las vestiduras de Aarón Las vestiduras de Aarón llevarían Un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y un cinturón Vamos a ver el efod El efod sería de azul, púrpura y carmesí y lino torcido Tendrían dos sombreras, un cinto, dos piedras de Onise Y en ellas grabadas los nombres de los hijos de Israel Seis nombres en una piedra y seis nombres en la otra Estarían escritos los nombres conforme al orden de nacimiento Y alrededor se les harían gastes de oro Y se pondrían sobre las sombreras del efod Llevaría también dos cordones de oro fino en forma de trenza Y se fijarían en los engastes El pectoral El pectoral sería de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido Sería todo cuadrado Lleno de pedrería Las piedras estarían montadas en engaste de oro En cuatro hileras, en cada hilera, tres piedras Y sería según el nombre de los hijos de Israel En el libro que encuentran en la página Pueden estudiar el tipo de piedra que tenía el pectoral Se pondría debajo del pectoral el urín y el tunín Para que estén sobre el corazón de Aarón Y llevaría siempre el juicio de los Bené Israel El urín era de color negro y representaba el sí Y el tunín era de color blanco y representaba el no Cuando se llevaba un juicio por medio de estas piedras El cohengadol recibía las señales de la sentencia El manto sería todo de azul Llevaría granadas de azul, púrpura y carmesí Y entre ellas cascabeles de oro Sería una granada y un cascabel alrededor del manto Cuando un cohen entraba al mishkan y no era kadosh Entonces moría El cohen siempre llevaba una cuerda atada Y cuando los cascabeles dejaban de sonar Entonces los cuanín sabían que había muerto Y con la cuerda lo jalaban para poder sacarlo Recuerden que nadie podía entrar al lugar kadosh kadoshin Más que el cohengadol El turbante sería de lino Y tendría una lámina de oro fino Y en ella se grabaría Kedushah Ayahue Que significa santidad Ayahue La lámina se pondría con un cordón de azul Y estaría sobre el turbante por la parte de adelante Y estaría sobre la frente de Aarón Para los hijos de Aarón Se les haría unas túnicas de lino Cintas y turbantes Yahue le dijo a Moshe lo que tenía que hacer Para consagrar a Aarón y sus hijos Tomaría un becerro Dos carneros sin defecto Panes sin levadura Tortas sin levadura Amasadas con aceite Y hojaldres sin levadura Untadas con aceite Con flor de harina Le dijo que los pusiera en un canasto Y los ofrecería con el becerro Y los dos carneros Le dijo que llevara a Aarón Y a sus hijos A la puerta del Mishkan Lo lavaría con agua Y vestiría Aarón con sus vestiduras Luego tomaría del aceite de la unción Y lo derramaría sobre su cabeza Y lo ungiría Luego vestiría a sus hijos Y así tendría la que una Por derecho perpetuo Es decir, por siempre Amén El becerro era para ofrenda por el pecado El primer carnero Era ofrenda quemada a Yahweh Y el segundo carnero Y lo que estaba en la canasta Es decir, los panes sin levadura Las tortas y los hojaldres Era ofrenda encendida a Yahweh Yahweh le dijo a Moshe Que cada día se debía ofrecer a Yahweh Dos corderos de un año Uno por la mañana Y otro por la tarde Con un cordero Una décima parte de hefa de flor de harina Esto equivalía como 2.2 litros Amasada con la parte Con la cuarta parte de un hin de aceite Esto equivale alrededor de 910 mililitros Y para la elevación La cuarta parte de un hin de vino Para el otro cordero de la tarde Se ofrecería lo mismo Esto sería holocausto continuo Por todas las generaciones Se haría también un altar del incienso Sería de madera de acacia Cuadrado y cubierto de oro Con sus cuernos en cada esquina Cuatro anillos de oro en cada esquina Varas de madera de acacia Cubiertas de oro Se pondría delante del velo Que está junto al arca del pacto Aarón quemaría incienso aromático sobre él Sobre sus cuernos Se haría expiación una vez al año En Yom Kippur Con esto terminamos la parashah ¡Otra vez, Moragami! ¿Otra vez? Bueno, otra vez repites el video Sí, yo sé Bueno, está bien Ahorita nos vemos Voy a repartir el video ¿Vas a qué? A repartir A repartir Bueno, pues, ¿qué digo yo? Yo también me equivoco Sí, así nos pasa Sí, así nos pasa Qué bonita parashah Sí, ¿verdad? Muy divertida Hoy vimos las vestidoras de Aarón Sí Muy interesante Muy interesante Y la verdad es que se queda uno con ganas de aprender más De aprender más De lefot Del pectoral Del pectoral De orimitumim Sí ¿Qué más nos puede platicar, Moragami? ¿Qué más te puedo platicar? Que mejor, a ver si pusieron atención Nos vamos con el repaso A ver Vamos a repasar ¿Sí? Sí Yo pienso que sí pusieron atención Sí Bueno, porque va a ser una actividad diferente Ándale ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Les voy a poner a Aarón Ah Y les voy a poner unas flechitas y unos cuadros Y ustedes me van a decir ¿Qué es? Aarón Muy fácil No, bueno, no O sea, la parte de la vestidura de Aarón Ah Sí A ver Le van a decir ¿Sí? Sí ¿Quieres ver? Está divertido Sí, está divertido Y ustedes, amiguitos, nos van a responder Sí, desde aquí los vamos a escuchar Sí ¿Verdad? Sí, vamos a hacerlo Voy a poner las diapositivas Toda raba, yo sé Con mucho gusto Sí, toda raba Muy bien, amiguitos Entonces, aquí vemos a Aarón Aarón Muy bien Sí Recuerden, tienen 10 segundos ¿Sí? 10 segundos 10 segundos Entonces, me van a decir 9 segundos No, permíteme, Joseph Yo voy a señalar Y ustedes me van a decir ¿Qué es? ¿De acuerdo? Sí Muy bien A ver, primera La cabeza Corre tiempo No 10 No es la cabeza Ya escucharon Es él Ándale Ese Pero espérate A ver, ahorita lo vamos a decir todos Tiempo Muy bien Es el Turbante Turbante Muy bien A ver Siguiente 10 segundos Corre tiempo Ay, este es muy bonito Sí, es de oro Exactamente A ver, más fuerte A ver, más fuerte Tres A ver, si se acuerdan Sí Porque sobre sus hombros Cargó muchas cosas Nuestro Adón Ajá Omeen Omeen es la Piedra de Óbice Piedra de Óbice Muy bien ¿Qué llevaba ahí? Los nombres Los nombres Los nombres de quienes Los nombres Los nombres de los hijos de Israel Exactamente ¿Verdad? Muy bien Y que representa en nuestro Adón Yahshua Todas las transgresiones que él pagó por nosotros Ajá Muy bien, yo sé Porque él es el Coingadol El Coingadol Excelente, yo sé Sí Muy bien A ver Ahora Siguiente Vamos a ver ¿Qué es? Corre tiempo A ver ¿Qué es, amiguitos? Piénsenle Exactamente Ya se la saben Ay, pusieron mucha atención ¿Qué era? Dos, uno, cero Todo cuadrado A ver, entonces es el ¡Fectoral! Muy bien Sí Excelente A ver Siguiente Corre tiempo Era de color negro Era de color negro Ay, esa sí No me la sé No te la sabes Yo sé Ya se va a acabar el tiempo ¿Qué es? ¿Qué es? El Uri Uri Muy bien Excelente A ver Siguiente De color blanco Corre tiempo Ah, ya lo entendí Entonces era el que le sigue El que le sigue, sí El que representaba a él Y entonces el Coingadol Sí Listo Muy bien El Tubín Muy bien Sí Sí Sí, muy bien A ver A ver Siguiente A ver ¿Qué es aquí? Corre tiempo Ah No es la túnica No es la túnica No Es parte de él Exactamente Sí Tiempo El elefón Muy bien Excelente Sí 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 A ver Siguiente ¿Qué es? Ahí Corre tiempo Este sí no me acuerdo A ver Niños Ustedes Exactamente A ver Los más grandes Tiempo El cinto El cinto Muy bien El cinto Sí A ver Siguiente Corre tiempo Ahora sí Era de color azul Ya no es el efot No El cinto Es la Exactamente A ver Ahora todos juntos Es la Mando El manto No es correcto Decir túnica Porque la túnica Aparte llevaban Llevaba una túnica Abajo Del manto Lo correcto Es decir Manto Manto Sí A ver Todo Este El coengadol Aparte de esto Llevaba una túnica Blanca De lino Abajo Sí Abajo de todo El manto Era de color azul Sí Muy bien A ver Siguiente ¿Qué es? Corre tiempo Y funcionaban Para que supieran Que el coen Iba a acercarse O que se estaba moviendo Exactamente A ver Sí Sí Muy bien A ver Es el Cascabel Muy bien Era el cascabel Así es A ver Siguiente ¿Qué es? Corre tiempo Ándale Ese sí Ya no me acuerdo No era el cascabel ¿Qué era? ¿Ustedes se acuerdan? Sí A ver Granada Granada Muy bien Excelente Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Joseph Pues entonces vamos a hacer la tarea ¿No? Sí A mí sí me gusta la tarea Sí Vamos a dejarles La tarea Muy bien A ver De tarea Van a hacer un dibujo De lo que tendrían que ofrendar Cada día En el mishkan ¿Sí? Por ejemplo aquí está Un corderito Pero no era un corderito ¿Verdad? Diario tenían que ofrendar Dos corderitos Dos corderitos Más la hefa de flor de harina Más El aceite de oliva Que era un cuarto Sí Y para la alivación El vino El vino Muy bien Eso es lo que van a hacer En su libreta ¿De acuerdo? Y dar el video Otras dos o tres veces Para repasar Y poner el gordo arriba El gordo arriba Sí es cierto Sí Pueden poner el gordo arriba El gordo arriba Sí Se me había pasado a decirles Que nos dieran like Sí Pongan like 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 Y Whatsapp también Like Ah no Ahí no ¿Verdad? Pues sí Hay veces ¿Verdad? Que sí le ponen like Muy bien Sí Muy bien amiguitos Y compartan los videos Y compartan los videos Si es cierto Si es cierto Yo sé Muy bien Pues ¿Qué me cuentas Yo sé? Pues fíjese que El chef de teabón dijo Que iba a traer su tarea Y ya vino No Lo vi pasar Y dijo que acababa de comer Sopita de ajo Ay Que ahorita regresaba Como que al chef de teabón Si le gusta mucho La sopa de ajo Sí No Le gusta muchísimo Un día iba caminando Y se le acercó un perrito Y le dijo Shalom Y el perrito Olió Y se echó a correr Le dio Como dicen El aliento Sí El aliento Pues sí Ay Ese chef de teabón Es que como era Chef Bueno es chef Pues pero Ahora es kosher Entonces Pues cocina todo Y las especias Y esto Y pues le gusta mucho Le gusta mucho cocinar El chef de teabón Sí Todo kosher Todo kosher Muy bien Yo sé Entonces Quiere que lo vaya a buscar Para ver si hizo su tarea Pero antes despídete de nuestros amiguitos Sí Porque la vez pasada vino el chef de teabón Y ya no regresaste Ah no Es que este Me detuve a ver un árbol Estaba grande Y muy bonito Sí Sí Toda rabá Muy bien amiguitos Aquí ya está el chef de teabón Salom 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 a todos Salom 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 ¿Cómo están amiguitos? Bien Dicen que bien A ver Bastante bien Oye No No a ver Ah sí Es que están diciendo Sí En holandés En africano En japonés Y en muchos idiomas Porque nos ven de todo el mundo Gracias al eterno Sí Así es Chef de teabón Sí Muy bien Pues fue un gusto saludarnos No No te hagas No te hagas No Te dejamos una tarea ¿Ah sí? Sí Este Dos más dos es cuatro No Pero no te dejamos una suma Dos por dos es cuatro No Tampoco multiplicación Este Te dejamos de tarea que te aprendieras una cita Ah sí Que vimos la semana pasada ¿Me puedes recordar cuál era? No Tú te tienes que acordar Si era tu tarea ¿Ustedes me pueden recordar cuál era? No le digan amiguitos Exactamente Ya la dijo el aj Moragadi No Pero yo quiero que tú la digas A ver Una Dos Tres Te estoy esperando Yo también me estoy esperando Pero no sale Ay Ché vete a vos No Dinos La cita Que te habíamos dejado de tarea Pues es que yo le estoy haciendo caso Moragadi Usted dijo No dinos Pues no digo No Dinos O sea platícanos Habla Muy bien A ver entonces dinos Estoy listo Moragadi A ver Dinos Muy bien Ahí va ¿Listos? Una Una Dos Tres Ahí va Ché vete a vos Ya está Ya está Lo tienes aquí Aquí ¿Verdad? Aquí Moragadi A ver La cita era Shemot Éxodo Veinticinco Verso ocho Muy bien Y decía así O dice más bien Sí Y me harán No A ver Y harán un Migdash Para mí Y habitaré En medio De ellos Muy bien Excelente Ché vete a vos Hice mi tarea Hizo su tarea Ahora sí Hizo su tarea Hice mi tarea Toda rabá Moragadi Toda rabá Hvete a vos Por haber venido Con mucho gusto Oye Mández Me dijiste que me ibas a enseñar Una foto de tu mamá Y de tu papá Y de mí Ajá Y de ti Así chiquito Sí así Chiquito ¿También tenías bigotito? Desde los seis meses Moragadi Ay ¿Cómo era eso? Pues así Un bebé con bigote Nunca ha visto uno No La verdad no Mire Voy a buscar la La foto Aquí la traigo En mi bata A ver Ay Ya se me cayó Ay Creo que la dejé por acá abajo Voy a buscarla Sí Ahí está Ahora Presiona el botón Número uno Ajá Y ahí va a aparecer A ver Presiono aquí el botón Número uno Ajá ¿Qué tal? Oh Muy bien Ché vete a vos Ella es La mamá mía Tu mamá mía Muy bien Mamá mía Muy bien Porque acuérdense que Yo antes me llamaba Luchiano Ajá Luchiano Pastini Ella es la mamá mía Bueno y ese es mi papá Mora Gaby Ah muy bien Ché vete a vos Excelente Y ese bebé Te ves simpático Te ves bonito Me veo bien bonito Sí Con mi bigote Muy bien ché vete a vos Excelente Bueno Y toda rabá por traernos tu foto Pues muy de nada Muy de nada Muy de nada Un gusto poder saludarlos Amados A Jim Yajayo Muy bien Ché vete a vos Excelente Sí a ver ¿Qué? Pues es que Pues es que Pues nada más ¿Crees que haya algo raro? Hazte para allá Bueno Salom amados a Jim Salom moragami Que le dieron Les bendiga mucho Oye por cierto Por cierto Nada más te voy a pedir Un favorcito Sí Ya no hagas tanta sopa de ajo No ya se me acabaron los ajos Ay qué bueno Ya no vayas a comprar Pasando Shabbat Será de cebolla Ay no Qué feo Sí Bueno moragami Pues me voy Para que venga el aj Yo sé Sí Me dio mucho gusto saludarla Igualmente Ché vete a vos Soy muy cumplido con mis tareas A veces ¿A veces? Sí A veces siempre A veces no Pero sí Sí las hago Bueno muy bien Toda raba Toda raba Ché vete a vos Nos vemos Shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Amiguitos Shabbat shalom Shalom moragami Shalom Yosef ¿Ya vino el ché vete a vos? Ya ya vino Ya nos dijo su tarea Estoy muy contento Ah sí ¿Y por qué? Ahorita salí Y ya no estaban los perros Ah no Porque ya nos dijo el ché vete a vos Que ya los espantó Ah sí ¿Cómo lo hizo? Pues ya mejor que él te diga Bueno le voy a preguntar Sí después le preguntas Sí moragami Sí Bueno pues Pero le preguntas así que Le dices que él esté un poquito de lejos Mejor por teléfono Me mejor Me parece así Mejor Muy bien Si no te vas a desmayar Qué raro ¿Por qué? Pues que te diga él Bueno Así lo haré Sí Voy a pedir que me explique Bueno Sí Muy bien Bueno moragami Bueno pues entonces nos vemos el próximo mes ¿Cómo? El próximo mes nos vemos Hasta dentro de un mes Hasta dentro de un mes Bueno está bien Mientras estudiaré mucha Torah Haré mis tareas y se las mando por WhatsApp Como dice el chevetejón ¿Verdad? Sí Así es Muy bien Y nosotros nos vemos la próxima semana ¿Sí? Con el rey Ashir Amén Amén Nos vemos amiguitos Que pasen un bonito Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom